En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Meditación a partir de las siete palabras de Jesús en la cruz. No resulta difícil meditar sobre las siete palabras de Jesús en la cruz, si reconocemos que Él es la palabra encarnada que nos da a conocer la verdad que nos libera. Al hacerlo, podemos fijarnos en variados aspectos del contexto escriturístico que les rodea y en la dimensión siempre cristológica de las mismas. A la vez, nos permite iluminar e interpretar variados rasgos de la realidad en la cual vivimos, o nos movemos. Nos disponemos a contemplarlas. No es solo meditarlas y sacar algunas conclusiones. Contemplar las implica también identificarnos con ellas, de tal modo que quien las pronuncia encuentre eco en cada uno de nosotros. A lo largo de esta Semana Santa, nos fijamos en tantísimos elementos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. Con eso, ya estamos haciendo un acto de fe y de alianza con Él. La alianza es el compromiso que tenemos por ser sus discípulos y, por tanto, de imitarlo y darlo a conocer a través de nuestro testimonio de vida. No son simples palabras echadas al viento. Son palabras de un hombre que está sufriendo, de un Dios que está salvando. Por la encarnación, ambas realidades se conjugan de manera tan indisoluble que, en lo trágico del misterio redentor, volvemos a redescubrir el misterio de la encarnación. Este, además, será iluminado por la luz gloriosa y glorificante de la resurrección. Son las palabras de un rey, como si se tratara de una arenga a sus seguidores. Son las palabras reveladoras de un Señor que transmite a través de ella la obediencia a la voluntad salvífica del Padre. Nos disponemos a contemplarlas. Para ello, dejémonos llevar por ellas mismas y sintamos cerca y dentro de nuestros corazones la fuerza que encierra. Fuerza liberadora que nos permitirán entender el porqué de la redención, desde el perdón hasta la entrega para el fiel cumplimiento de la misión. Y no dejemos de hacernos eco con nuestro testimonio para que muchos más sean capaces de ser tocados por esas palabras que contienen la gracia transformadora del Señor Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Primera palabra, desde el sufrimiento, el perdón. No es fácil pronunciar debidamente el término perdón. Ello supone dejar de lado rencores, revanchismos y actitudes de venganza. Para los seres humanos es más difícil si el perdón va acompañado por el sufrimiento, en especial causado por el ofensor y su entorno. Sin embargo, para Dios no resulta tan difícil, ya que además de inventarlo, es el objetivo primero de su voluntad de salvación. Es decir, para que todos los hombres se puedan salvar, hay que perdonarlos. Pero sabiendo que los seres humanos tienen dificultad enorme para perdonar, al enviar a su hijo para su liberación del pecado y sus consecuencias, le pidió que no solo hablara del perdón, sino que lo hiciera realidad. De allí que en no pocas ocasiones les dijera a sus interlocutores que sus pecados les serían perdonados. Ello causó escándalo en quienes se consideraban dueños de la verdad. Por eso lo acusaban de blasfemo. Incluso Juan el Bautista lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para hacer más radical su encarnación y así cumplir las promesas hechas por el Padre, fue sometido a la muerte. Esta no era de orden natural, sino por una conducta injusta y adornada por el sufrimiento previo y durante su experiencia de la cruz. Como hombre, Jesús fue desafiado. Podía haber caído en la tentación de poder que le había colocado el demonio al inicio de su vida pública. Ejercer su poder para ser librado de los dolores y de la muerte afrentosa. Es lo que le exigía uno de los malhechores crucificados también junto con él. O lo que en forma de burla le decían los asistentes al drama de la pasión. Desde el dolor y el sufrimiento, hubiera podido hasta renegar del Padre. Pero convierte el sufrimiento en un campo novedoso para la humanidad. Es el campo de la víctima ofrecida por el mismo sacerdote que sufre la ofrenda del desprecio, de la tortura y de la condena. Desde ese campo novedoso como Dios, se mantiene firme en lo que se ha anunciado ya desde antiguo. Su misericordia es grande. Tan grande es su misericordia que clama perdón. Padre, perdónalos. Para eso había venido a realizar su misión, para el perdón de todos sin excepción. Pero al verse ya en la recta final, desde la altura de la cruz, rodeado más de sus enemigos y adversarios que de sus discípulos y seguidores, en vez de pedir venganza, pide perdón. Y como si no bastara, añade, porque no saben lo que hacen. No es debilidad del último momento. Es más bien la razón de ser de su misión. Entender que los seres humanos necesitan del perdón porque han caído desde su propia debilidad y se han alejado de la verdad o del amor de Dios. Palabra cierta esta, la de la cruz. Palabra cierta porque se cumple. Es la primera con la cual se abre el momento crucial. Hubiera podido ser otra y, sin embargo, es precisamente la más extraña y quizás ausente en la voz de un condenado. Pero quien está allí en la cruz está llevando a cabo la entrega pascual. Se está inmolando el Cordero de Dios que precisamente quita, perdona, elimina el pecado del mundo. Hoy entre nosotros, la presencia del sufrimiento produce en no pocos un inmenso desconsuelo y conduce la desesperanza. Algunos se sentirán derrotados o totalmente indefensos. Pero no faltará a quienes odien y tengan sed de venganza. No resulta fácil perdonar. Humanamente es casi imposible porque la suma de los sentimientos puede cansar y derivar en actitudes vengativas. Pero la respuesta y ejemplo de Jesús, aunque no suene agradable o posible para muchos, es la verdadera, la del perdón y la reconciliación. La Iglesia, a lo largo de toda su historia, ha dado el ejemplo con el testimonio de los mártires. No pensemos que la época de los mártires se reduce a aquella era de las persecuciones. Estas siempre se han dado en todos los tiempos y lugares. Hoy, en muchos sitios, se ven ejemplos de persecuciones y martirios. Muchos de ellos llegan a la ofrenda de la vida. No hay sino que mirar hacia Nigeria y tantos sacerdotes y laicos martirizados. En Nicaragua, donde hasta se les despoja de su nacionalidad y se pretende despojarles de sus derechos humanos. Y en tantos países, donde se apresan y persiguen a los que defienden la vida. En fin, hoy nos conseguimos con muchos ejemplos. Y la actitud es la misma de aquella de Jesús. No hay retaliación, aunque se exija justicia. Y el perdón se traduce en oración y petición por aquellos que llenos de maldad persiguen y martirizan para que se conviertan. Es el efecto de esa hermosa palabra incomprensible para quienes solo se manejan con los criterios del mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son muchas las enseñanzas. Una importante es que no debemos esperar a ser perseguidos y martirizados para poner en práctica el perdón y la reconciliación con el familiar al cual no le hablamos, con el amigo o compañero que nos ha ofendido, con el que nos ha quitado lo esencial. Primero, hay que orar por su cambio y perdonarles. Es el camino abierto desde la cruz y que conocemos como el de la novedad de vida y salvación. Sigue siendo hoy tiempo para poner en práctica la enseñanza y exigencia del Maestro. Perdonar hasta 70 veces 7. Es un reto del cual no debemos huir los cristianos de hoy. Es poner en práctica aquella primera palabra del crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Segunda palabra, desde la soledad, la confianza. Hoy nos conseguimos con mucha gente que atraviesa las sendas de la soledad. Podemos decir que existen dos tipos de soledad. Una, debida a situaciones que golpean a la gente. La soledad provocada por quienes deben irse cuales migrantes por el mundo. La de los ancianos dejados en sus hogares y casas de acogida. Los que han perdido seres queridos. O los familiares de quienes están privados de libertad. No pocos niños y adolescentes se hayan encerrados en sus soledades por no tener a sus padres cerca. Sea porque han migrado. O por problemas de orden familiar. Y no dejemos de lado a tantos migrantes que huyen de una situación de pobreza para buscar nuevos paraísos y lo que van consiguiendo es el menosprecio de su dignidad o las dificultades que les impulsan a sentir el peso de la soledad e incluso hasta la muerte como recientemente ha sucedido en Ciudad Juárez, México. En todos ellos, la soledad puede convertirse en desconsuelo. Pero muchas veces logran o disminuirla o paliarla o superarla gracias a la solidaridad de tantos hermanos. Y aunque sienten que Dios les pudiera abandonar, en el fondo pueden conseguirlo a Él de diversos modos. Pero existe otro tipo de soledad que es inducida y manipulada. No es la de arriba antes mencionada, sino la creada por tantos instrumentos, actitudes y las redes sociales. Existe una gran manipulación para convertir a quienes son atacados por este virus de la sociedad que termina por esclavizarlos y hacerlos autómatas, como ocurrió en aquella antiquísima película de Charles Chaplin, Los tiempos modernos. En el fondo es una soledad de aislamiento, pues se da incluso en medio de los ambientes familiares y en todos los ámbitos de la sociedad. No hay sino que ver el automatismo de quienes son denominados o dominados por las redes sociales. Existen tendencias que apuntan a privarlos hasta del espíritu crítico y la libertad para pensar. Los entendidos en la materia hablan del nuevo orden mundial con todas sus intencionalidades. Para quienes sufren de esta soledad o aislamiento, no pareciera haber sentimientos y hay un olvido de las cosas trascendentales, incluso la referencia a Dios. Los celulares y las nuevas tecnologías se han ido convirtiendo en una especie de Deus Ex Machina, la propuesta de muchos antiguos. Cuando podrían resultar de mucho apoyo para el auténtico desarrollo de la sociedad, hay quienes les han convertido en campos de concentración de nuevas esclavitudes. En el duro momento de la cruz, Jesús siente la soledad. Allí podemos encontrar reflejadas las dos soledades antes descritas, las de quienes han sufrido como Jesús, por causas ajenas, pero que pueden en un momento superar esa soledad. Es la soledad de los oprimidos y esclavizados de la sociedad entonces, los que encuentran desprecio, los que no hayan lugar en el mesón como le sucedió a José y María, los pobres abandonados a su suerte. Sin embargo, esos que sufren la soledad encuentran un compañero de situación y camino en Jesús. Ha sido abandonado por los más cercanos discípulos. Solo quedan María y Juan y alguno que otro medio escondido en la multitud del Calvario. siente hasta el abandono aparente de Dios Padre que lo envió a su misión. Y por eso clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante Jesús están los que han preferido el aislamiento que les crea una soledad particular. No la sienten porque han perdido la conciencia y el temor de Dios. Pilatos, los sumos sacerdotes y sus secuaces, Judas y los que se burlan de él. Es el automatismo de una decisión que les ha endurecido el corazón. Por eso, luego de la muerte del Señor, temen que sea verdad su promesa de resucitar. Para ellos, no hay valores trascendentales. Lo que les preocupa es su proyecto y sus prebendas de poder. Por eso mismo, no entenderán lo que clama el Maestro. Eloi, Eloi, la masa bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta se les olvidó su idioma y por eso dicen que Jesús está llamando a Elías. O porque no se terminan de convencer que es a Dios a quien Él, el Crucificado, está invocando. Palabra desde la soledad y el abandono. El autor sagrado pone en labios del Crucificado las palabras de un salmo. No como un reclamo, sino como la expresión de que Jesús ha aceptado el reto de correr todos los riesgos. Incluso el de sentirse solo y abandonado. Pablo, en la carta a los filipenses, lo dirá de otro modo. El reconocer que Jesús mismo para cumplir su misión se despojó de su condición divina. En ese clamor está mostrando su radical encarnación. sabe muy bien que Dios no lo ha abandonado. Al clamar su reclamo, está reconociendo que todavía lo puede hallar allí en la experiencia del sufrimiento y de la cercana muerte de cruz. Esta palabra nos permite entender que Dios mismo no se ha alejado de quienes padecen la auténtica soledad y que nos coloca a nosotros y tantos hermanos para hacer sentir su cercanía. El dolor de la soledad con sus características de sufrimiento, menosprecio y opresión puede y debe ser acompañado y vencido con la expresión de la caridad. La misma que distinguió a María y a Juan. La de José de Arimatea y Nicodemo, quizás escondidos en la masa, pero con una presencia especial de cercanía a Jesús. Dios no nos abandona, aunque permite que le reclamemos que sí está lejos. Dios quiere que al reclamarlo tengamos la misma actitud de Jesús como lo es la confianza plena en Él. Le ha enviado a una misión y en el aparente olvido están sus manos que recibirá la ofrenda de su espíritu para hacer que todo se cumpla en beneficio de la humanidad. Y frente a quienes se han encerrado en la soledad de aislamiento, también podemos decir que Dios está cerca. Uno de los soldados lo reconoció cuando luego de la muerte proclama verdaderamente éste era el Hijo de Dios. Para los aislados y esclavizados sigue habiendo la posibilidad de un cambio y de una conversión. Y nosotros jugamos un papel preponderante en ello. Cuando nos acercamos para hablarles de la verdadera libertad que los libera de su esclavitud y les invitamos a no dejarse manipular por quienes pretenden dar pasos para la destrucción y control de la humanidad. Nos unimos al grito de Jesús y hacemos eco del mismo en los clamores de tantos hermanos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? En el Calvario estaban quienes no abandonaron a Jesús. hoy debemos estar nosotros, creyentes, discípulos misioneros como María y Juan para hacer más llevadera la soledad y el abandono de tantísimos hermanos. Somos testigos de la confianza que hay que tener en Dios. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu Santa Cruz has redimido al mundo. Tercera palabra, desde la conversión llega la salvación. Junto a Jesús hay dos crucificados más que están también experimentando la soledad y el abandono. Nadie parece preocuparse por ellos. Uno, el de la izquierda, según el relato bíblico, reta al Señor y le exige que mande a sus huestes a liberarlos a los tres. Más que soledad, está aislado de la realidad y se identifica con quienes se burlan de Jesús al solicitarle que demuestre ser rey con la llegada de sus ejércitos. Está aislado y esclavizado por su dureza de servicio. El otro, comúnmente conocido como Dimas, ve una luz en la oscuridad de su soledad y sale en defensa de Jesús. Le pide al otro compañero conocido como Gestas que no moleste más al Señor a quien reconoce como inocente ya que por lo menos ellos sí tienen motivos para la condena. La soledad de Dimas se convierte en confianza y acompañamiento. Descubre en el vecino crucificado que no es un condenado cualquiera, más bien lo reconoce como inocente y así mismo como Rey y Señor. y se atreve a poner su confianza en Él cuando le dice acuérdate de mí cuando hoy estés en tu reino. Doble reconocimiento en un imperativo que le sale del alma. En primer lugar, acuérdate. Es petición de memoria de no dejarlo olvidado y mantenerlo presente. En segundo lugar, es memoria en el reino. Aquí nos encontramos con dos ideas fundamentales y que se enmarcan la intencionalidad de la redención, la salvación que se realiza en el reino y a la vez el reconocimiento de que Jesús entonces sí es Rey. De seguro lo habrá escuchado durante las horas previas a la crucifixión y ahora está junto a él. Con sencillez y humildad reconoce su pecado y hasta justifica su condena ante el inocente. Da el paso arriesgándose a no ser escuchado en medio de la gritería y el alboroto de quienes están presenciando el espectáculo de la cruz. La respuesta no se deja esperar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase encierra y engloba varias realidades. Una primera es la iniciativa del Señor quien le garantiza que tomará la decisión de introducirlo en el paraíso no en cualquier momento sino en ese mismo día. La segunda es la realidad de la salvación manifestada en el término paraíso. Bíblicamente es una llamada al lugar inicial de la creación donde Adán y Eva rompieron con Dios por la desobediencia. Ahora desde el nuevo árbol de la vida se concretaba la salvación. Esta no es otra cosa sino la entrada al verdadero paraíso. Este es reconocido también como el reino verdadero donde está el trono del rey crucificado. La tercera realidad es que así se garantiza a la humanidad que se puede llegar a la plenitud y a gozar del cumplimiento de la promesa de Dios Padre. En ambas expresiones la de Dimas y la de Jesús nos podemos conseguir ciertamente una síntesis del porqué de la redención. El anhelo de la humanidad por alcanzar la salvación y la decisión del Dios humanado de cumplir con la promesa del Padre Dios. La soledad de ambos reclamada en la anterior palabra de Jesús se convierte ahora en cercanía y compañía para siempre. Dimas el buen ladrón se atreve a confiar y se acerca al crucificado Jesús. Y en esa cercanía entonces se da una de las características propias de la salvación la comunión. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El conmigo no es otra cosa sino la seguridad de la comunión en ese momento y en el futuro ya casi inmediato del paraíso. En nuestro caminar por el mundo esta palabra es la garantía de que la salvación no es algo inventado por un grupo de creyentes exaltados. Esta palabra además de invitarnos a mantenernos en comunión con Jesús nos invita a saber que el hoy de aquel viernes santos se mantiene vivo para todos nosotros. La petición imperativa del buen ladrón es por otro lado una manera de recordar que hemos de ser el eco de tantos hermanos que quieren que quieren salir de su condición de pecado y de oscuridad y que en su soledad han de conseguir nuestra ayuda para conseguirlos al hoy de la liberación iniciada por Jesús. Lejos de ser una anécdota bíblica el diálogo entre ambos con la palabra salvífica de Jesús es la garantía de lo que la iglesia ha de realizar de ahora en adelante y en todos los lugares. Por la misión de la misma iglesia ésta debe recoger tantos imperativos de gente que quiere salir de su oscaridad más aún ha de acercarse a ellos para hacerles sentir la fuerza de ese hoy de Jesús. Ya ahora como iglesia en salida ha de mostrar la certeza del paraíso adelantado en esta tierra con todo lo que significa la dignificación del ser humano y el desarrollo integral de la humanidad. Si el aparente reclamo ante la soledad y abandono por parte de Jesús encerraba la confianza de éste en Dios esta palabra de Jesús es fuente de una esperanza que se abre siempre al futuro de un hoy que no tiene fin. La tarea de cada uno de nosotros de la iglesia es hacer sentir la fuerza liberadora y redentora de un Dios humanado que sabe perdonar y acoger a quien quiere salir de su pecado y oscuridad. Por eso como ayer y mañana en nuestros tiempos sigue teniendo vigente o vigencia esa hermosa palabra del crucificado. hoy estarás conmigo en el paraíso. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz has redimido al mundo. cuarta palabra desde la madre la iglesia a los pies de la cruz estaba María aunque acompañada por dos mujeres y Juan el discípulo amado está envuelta en su soledad. ella ella ha experimentado a lo largo de la vida la soledad cuando el arcángel Gabriel le anunció que sería la madre del altísimo tuvo que asumir esa responsabilidad ella sola luego luego José la acompañará por ser el hombre justo y de fe que había entendido el misterio revelado por el mismo ángel luego tuvo que vivir la soledad del parto en la oscura frialdad de un pesebre apenas ayudada por el mismo José la huida a Egipto la llevó a compartir con José y su hijo otra nueva soledad la soledad de tantos migrantes que han de abandonar su país muchas veces ante la persecución de los nuevos herodes en el templo terminó de entender el porqué de su soledad su hijo Jesús debía preocuparse por las cosas de su padre Dios toda esa soledad la supo vivir en su corazón donde iba guardando y meditando todas esas cosas misteriosas que le iban llegando a lo largo de la vida pública de Jesús debió experimentar la soledad agudizada por las incomprensiones y ataques contra su hijo de seguro él la habría preparado para poder entender su misión y la premió con una expresión con una expresión que sólo ella podría entender mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios y llegó el momento de la cruz en el viacrucis se nos indica que ella habría encontrado en la calle dolorosa a su hijo debió seguirla hasta el calvario y quizás el único privilegio que pudo obtener de la soldadesca fue estar relativamente cerca del hijo redentor allí experimentó el dolor desgarrador de la soledad de una madre ante la muerte afrentosa de su hijo en un momento dado Jesús casi impotente y clavado en la cruz fijó su mirada amorosa en ella quiso consolarle y le dijo mujer he ahí a tu hijo no la quería dejar sola ni en ese momento ni en los tiempos que vendrían posteriormente Jesús se fija también en el hijo que la acompaña y le pide que la reciba hijo he ahí a tu madre dice el evangelio que desde ese momento la recibió y la protegió en su casa la soledad de maría se hace fecunda desde la soledad del hijo en la cruz se convierte en madre con un hijo que representa a toda la humanidad contradictoriamente esa soledad no se encierra en sí misma sino que se abre fecundamente a una nueva maternidad y una nueva manera de vivir la filiación maría es consolada de una manera muy peculiar podemos imaginarnos cómo sería el dolor mitigado con la compañía de los discípulos en la espera de la resurrección más bien podría entenderse que ella sería la gran consoladora de quienes estaban desplomados ante la muerte del maestro de seguro se entrecruzaron las lágrimas y se unieron en una especie de fuente de esperanza todavía habría que ver si se cumpliría el anuncio de jesús que resucitaría el tercer día pero hay algo que podemos aprovechar y pensar en ese consuelo a maría el señor toma una decisión novedosa la mujer a la que se dirige jesús ciertamente es maría pero en ella ve a la nueva mujer y madre como lo es la iglesia del dolor de la cruz en la línea de la nueva creación jesús se vale de maría para crear la iglesia mujer reahí a tu hijo y el hijo sintetiza a todos los que serán miembros de la misma iglesia naciente y de cara al futuro es el anuncio impotente que involucra a toda la humanidad que es invitada a ver la nueva madre en la iglesia hijo he ahí a tu madre del dolor y la soledad surge algo nuevo como es el dolor del parto de una madre se cambia en alegría al ver al hijo ya entre sus brazos la cruz engendra la nueva madre cuya figura y símbolo como nos lo recuerda el concilio vaticano segundo en la constitución lumen gentium es precisamente María la soledad de María se abre ahora a la multitud católica de la iglesia católica por ser universal y porque apunta a la plenitud soledad que se volverá a encontrar de vez en cuando en las tristes divisiones que se soportará junto con las persecuciones y los escándalos de quienes dicen ser sus hijos mujer he ahí a tu hijo María recibe a Juan la iglesia recibe a la humanidad y esta se arriesgará a tener a María como madre espiritual pero a la vez a percibir a la madre iglesia como tal hijo he ahí a tu madre no se acaba el sufrimiento de Jesús pero podríamos decir que tiene como un leve respiro al dejar protegida a la madre en su soledad y al convertirla en el signo de algo verdadero nuevo como es la iglesia no se acaba el sufrimiento pero se consuela al mirar al hijo que recibirá a María como madre para protegerla y así poder avizorar a todos los hijos de la iglesia al contemplar esta palabra del crucificado podemos sentir una invitación a la esperanza desde su soledad a la soledad de María y del discípulo se dirige el mensaje de confianza por la herencia que está dejando el crucificado una madre consoladora María que anuncia a la madre que se preocupará por la salvación de todos como lo será la iglesia y un hijo que recibirá y protegerá a María hasta su asunción a los cielos representante de los que se arriesgarán a tener a la iglesia como madre es lo que podemos contemplar en esta palabra humana y fuente de esperanza mujer he ahí a tu hijo madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz rediviste al mundo quinta palabra desde la sed el amor todo aquel que sufre pareciera que ha perdido sus propios derechos humanos en especial quienes son menospreciados y oprimidos por su condición peculiar de vulnerabilidad es el caso de tanta gente en el mundo que ha sido despojada de sus legítimos bienes o de los que no han tenido la oportunidad de recibir una adecuada educación o de los que son abandonados a su propia suerte ante el olvido de los suyos y de la sociedad ellos manifiestan el dolor del sufrimiento al cual se ha unido Jesús eso lo expresa a Jesús con dos palabras que muestran que necesita ser auxiliado tengo sed y lo que recibirá Jesús es una pócima amarga no tanto para calmar su sequedad sino para ver si ya no molesta más en vez de un auxilio recibe más bien algo que no le va a ayudar en esa palabra tengo sed Jesús está identificándose con tanta gente que en el mundo aparece como material de descarte según nos dice el Papa Francisco y no como somos seres con una dignidad no hay sino que ver a nuestro alrededor cuántos muchachos y muchachas despojados de sus ilusiones y menospreciados en su dignidad son atrapados por las mafias que negocian con su libertad y son esclavizados para trabajos forzosos o para la prostitución cuántos niños son inducidos a trabajos forzados para alimentar los bolsillos de unos miserables inescrupulosos que los explotan por doquier y qué hablar de tantos migrantes en nuestro país y en otras latitudes que son considerados como parias y hasta apátridas qué tristeza de ver cómo dirigentes políticos que caminan o están en la acera de enfrente ahora proponen que esos migrantes puedan votar en los países donde puedan encontrarse cómo se les ocurre tal cosa si ni siquiera se han preocupado por ellos durante los últimos tiempos no los hemos visto acompañándolos ni en el tapón del Darién ni en las fronteras ni en las casas de paso y auxilio que tenemos en beneficio de ellos ahora si van a buscar en ellos votos como si se tratara de máquinas dónde estaban cuando en los países que les negaban la entrada o los expulsaban como si se tratara de animales depredadores que invadían a su territorio y qué decir de los recursos económicos que recibieron para atender las emergencias de los migrantes dónde se encuentran o se han invertido se necesita una urgente investigación para determinar responsabilidades todos ellos se sienten menospreciados y abusados sólo llegan a ser el titular de un noticiero si hay algún accidente como el ocurrido en Ciudad Juárez en México o el número de una triste estadística de algunas ONG en ellos desde sus gargantas resecas por el desprecio se vuelve a escuchar el grito del Señor tengo sed en la sed de un pueblo tan necesitado de salud y educación tan necesitado de tantos recursos para su dignidad para tener sueldos dignos y que reciben la pócima amarga quizás ahora un poco extrañada y rompiéndose las vestiduras de las autoridades gracias a Dios existen algunas asociaciones internacionales y cáritas de nuestros países que suelen acompañar y hacer sentir a los migrantes que tienen dignidad en nuestro país ni para la dirigencia política de la oposición o del gobierno los migrantes no cuentan para nada sino para ver si consiguen algunos votos con ellos o incluso declararlos peligro para nuestra sociedad en nuestro país esos migrantes son la expresión de otros tantos hermanos que claman por ser calmados en su situación que gritan tengo sed sin embargo el crucificado al exclamar tengo sed no deja de recordarnos que toda su existencia ha sido un derroche de amor dio de comer a muchos liberó a endemoniados y sanó a enfermos resucitó a muertos y proclamó la verdad que nos libera en esta palabra del crucificado mediante la cual podemos identificar a tantos hermanos sufrientes nos encontramos con el desafío de la auténtica actitud que hay que tomar frente a los hermanos que sufren el crucificado esperaba al menos un soro y pretende acelerar la muerte secándole la garganta con lo que le dio de tomar pero hoy ante ese hecho la actitud nuestra no puede ser la misma no podemos darnos el lujo de ser como a ese soldado es verdad que hay muchos que si actúan como él los traficantes de personas los que se dedican a la trata de blancas los que crean nuevas esclavitudes en los así llamados paraísos turísticos del caribe es verdad que hay quienes prefieren valerse de su situación para buscar prebendas votos y posicionamiento en la sociedad eso es inhumano e inmoral como lo es el hecho de que no pocos dirigentes y empresarios son capaces de estafar a la nación con un dinero que no les pertenece y con el cual se podría haber hacer mucho en favor de no pocos hermanos nuestros esta palabra es para cada uno de nosotros una llamada de atención quien dio amor es recompensado con desamor no así debe ser entre nosotros cada uno desde nuestras comunidades e instituciones familias y organizaciones desde nuestras parroquias y diócesis hemos de actuar contrariamente no salir a trastocar la sed en sequedad mordiente para que no se escuche el clamor de los menospreciados al contrario tener la capacidad y la decisión de calmar la sed restituyendo la dignidad exigiendo a los poderosos de cualquier nivel y circunstancia que se preocupen no de sus intereses sino del prójimo hoy es tiempo para mostrar que podemos y debemos ser los buenos samaritanos que levantamos la dignidad del sufriente no hacerlo puede significar que preferimos la indiferencia y la mediocridad ambos son pecados muy difíciles de corregir y perdonar sencillamente porque han endurecido la serviz y el corazón de quienes lo practican como lo ha dicho el Papa Francisco en diversas ocasiones hay algunos pecados que son muy difíciles de ser perdonados la mediocridad y la corrupción pues conllevan una actitud endurecida y sin capacidad de los sentimientos propios de un ser humano y de un creyente hoy es urgente que si somos seguidores del crucificado hemos de ser capaces de atender el grito descargador que tantas voces sirven de caja de resonancia de esa palabra extremizadora en la cruz tengo sed hoy es imprescindible para un creyente y miembro de la iglesia la toma de conciencia de la manera como se identifica con el discípulo de Jesús con el mandamiento del amor fraterno ese amor que llevó al Señor a la cruz y que supuso su entrega para conseguir la liberación plena del ser humano si practicamos el mandamiento del amor en especial con los más requeridos de Él estaremos dando la justa respuesta al clamor de Cristo ayer hoy y siempre tengo sed te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu Santa Cruz has redimido al mundo se esta palabra desde la entrega la comunión al revisar los relatos evangélicos nos conseguiremos con anuncios de lo que será la visión definitiva de Jesús al cumplir la voluntad salvífica de Dios Padre en diversas ocasiones habló de dar la vida por sus amigos y por las ovejas a él encomendadas asimismo al irse mostrando como liberador a través de su revelación en hechos y enseñanzas fue demostrando que estaba en el mundo para cumplir una misión así entonces iba preparando lo que en la cruz se iba a realizar y que con la voz disminuida por la pócima que se le había dado minutos antes manifestó Padre en tus manos encomiendo mi espíritu para no pocos esta expresión podría significar el final de una existencia ya no le queda más sino encomendarse a la misericordia de Dios pero esa palabra está lejos de serlo más bien es una manifestación de comunión entre él y su Padre donde se incluye la entrega en favor de la humanidad a la que vino a ofrecerle la salvación es una expresión sacerdotal en la liturgia dramática del Calvario horas antes en el cenáculo había instituido el sacramento de la nueva alianza sellada con su sangre y ratificada con la entrega de su cuerpo en favor de todos esta palabra es plenamente sacerdotal todo sacerdote en la antigüedad era considerado como un mediador para reafirmar la comunión con la divinidad ahora es algo novedoso y definitivo el mismo sacerdote es la víctima el mismo sacerdote es quien se entrega para devolver la comunión entre Dios y la humanidad la cual había sido resquebrajada por el pecado de Adán y Eva con la aparente derrota del crucificado más bien se consigue el hermoso efecto de la comunión por eso ya en los momentos finales antes de expresar su total cumplimiento a la voluntad del Padre Jesús le entrega lo más grande y hermoso que posee la más grande y hermosa de las ofrendas su cuerpo y su sangre en tus manos Padre encomiendo mi espíritu es a la vez una invitación para que lo imitemos como pueblo de Dios sacerdotal sabiendo que somos ofrendas vivas hemos de entregarnos al Padre al hacerlo seguimos renovando el acto salvífico de la cruz y a la vez reafirmando que no solo somos una cosa con Dios sino que buscamos incluir allí en esa comunión a tantos hermanos alejados o cercanos creyentes o no en definitiva hijos de Papa Dios el Papa Francisco nos ha pedido ser una iglesia en salida que camine junto con todos sin excepción ello es posible si tenemos la conciencia de actuar en el nombre del Señor Jesús y al salir de su encuentro y escucharnos en sus clamores y angustias ilusiones y esperanzas estaremos haciendo realidad la fuerza redentora de un Señor liberador que todo lo puede él nos ha entregado esta misión y solo podremos realizar ella la esa misión si al actuar en su nombre volvemos a exclamar en tus manos Padre encomiendo mi espíritu te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz has redimido al mundo séptima palabra desde el cumplimiento la liberación probablemente la última de las palabras de Jesús en la cruz apenas pudo ser oído por quienes estaban relativamente cerca ya le habían secado y quemado la garganta y por eso no podía gritar con voz fuerte además ya se habían agotado las fuerzas pero esas palabras tuvieron una resonancia universal a partir de entonces todo está cumplido no se trataba de una manera de decir que ya se había acabado todo sencillamente porque no todo había llegado a su fin ahora vendría el silencio y la oscuridad del sepulcro para dar paso a la explosión de la luz de la resurrección lo que el crucificado estaba exclamando era el cumplimiento de la misión todo está cumplido ya hemos podido ir comprobando como Jesús vino y se encarnó para dar cumplimiento a la promesa y voluntad de Dios Padre lo había predicho con sus actuaciones y enseñanzas lo había demostrado con su persona cercana a los pecadores y necesitados de conversión había anunciado que se inauguraba el reino de Dios ahora estamos en el momento culminante de la cruz todo está cumplido lo cual significa que se comenzaba una nueva etapa refrendada por la próxima resurrección es la etapa de la novedad de vida de la nueva creación y con ello la liberación no hay que tenerle miedo a esta palabra liberación muchos pretenden reducirla a una especie de concepto ideológico sin embargo desde los inicios de la historia de salvación es una palabra y un tema que está presente en la Biblia liberar es hacer libres aunque suene redundante liberar es sacar de la esclavitud y esta no es solo la de la opresión por parte de los poderosos sino también es la que apunta a sacar al ser humano de la esclavitud del pecado del mal y el egoísmo allí está la verdadera liberación para la cual Cristo actúa como lo afirmó San Pablo en la carta a los gálatas para esto nos liberó Cristo para ser libres entonces liberación no es un concepto puntual como si se tratara de una sentencia y punto es mucho más que eso y se introducir al ser humano en lo que la iglesia va a proclamar como la libertad de los hijos de Dios libertad no es solo el acto de sacar a alguien de la esclavitud o de la opresión es ante todo la introducción en un camino de salvación para ir peregrinando hacia la plenitud es lo que en el fondo nos quiere decir Jesús con su palabra todo está cumplido es cierto todo se ha cumplido la promesa la voluntad pero como ya dijimos no se limita o reduce a este acto puntual de la cruz sino a toda una nueva manera de vivir la de los hijos de Dios la comunión inicial entre Dios y la humanidad rota desde los inicios de la historia ahora se recupera pero se trata de una recuperación para mayores cosas para un crecimiento que no es otra cosa sino el de la plenitud del encuentro con Dios Jesús inaugura una manera peculiar de ese encuentro al incorporarnos a su cuerpo y hacernos caminar hacia esa plenitud al final de los tiempos en la eternidad sin embargo esa liberación que abre una nueva etapa en la historia de los seres humanos no se extrapola o se piensa que es solo para el futuro que vendrá ya en nuestra historia cotidiana con lo que somos y hacemos la liberación debe hacerse sentir el rescate redentor de Cristo y el cumplimiento de su misión nos permiten entender que ya en esta tierra donde se avizora la nueva tierra y los nuevos cielos se debe experimentar todo lo referente a la plenitud vamos en camino es cierto pero instaurando la novedad inaugurada por Cristo en su misterio pascual esto se ha de manifestar en la construcción del reino de Dios en nuestra historia y en la sociedad donde vivimos con ello el anuncio del evangelio de salvación debe también incluir y conllevar la dignificación de las personas cualesquiera que sea su condición raza credo y sexo el todo está cumplido de la cruz no se puede limitar a ese momento o ser recordado con un pietismo sin sentido ese todo está cumplido es la puerta para hacer que la liberación se viva en medio de la humanidad hoy bien lo sabemos movidos por la influencia del maligno y en el ámbito del pecado del mundo urge que hablemos y trabajemos por la liberación de tantos esclavos materiales y existenciales los que están en las diversas adicciones los que son menospreciados y esclavizados por mafias los que han caído en las redes del narcotráfico o de la violencia así denominada organizada o los que se han dejado seducir por los criterios del mundo en fin hoy más que nunca nos toca a los discípulos de Jesús aplicar lo que el Señor nos enseñó la verdad que nos hace libres somos testigos y actores de esa verdad que fue confirmada con el todo está cumplido ningún seguidor de Jesús puede sentirse eximido de esta tarea nos toca hacer cajas de resonancia de ese todo está cumplido pero con la conciencia de que no es una frase o un lema más es el inicio de la etapa pascual que proclama la inauguración de lo nuevo que ha supuesto la liberación pascual desde la cruz en el mundo de hoy golpeado por absurdas guerras nuevas esclavitudes y la imposición de ideologías antihumanas la tarea de cada uno de nosotros por ser seguidores de Jesús y haber tomado nuestra propia cruz junto con él con ella debemos hacer realidad las consecuencias de ese todo está cumplido te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz redimiste al mundo de las siete palabras de Jesús en la cruz podemos seguir extrayendo nuevas ideas y puntos de reflexión para nuestra acción lo importante es no reducirlas a una simple meditación para llenar un espacio de tiempo cada viernes santo ni tampoco a desconstituir un saludo a la bandera como si recordando lo que dijo el Señor ya no sirve para salvarnos la palabra es viva y penetra en los corazones de cada uno de nosotros para traducirla en acciones concretas que muestran a todos que somos discípulos del Señor hay que hacer que todo este mensaje se transforme en testimonio para ello recordamos lo que varios papas nos han enseñado en los últimos tiempos la gente le cree más a los testigos que a los maestros pero si los maestros son testigos tendrán mucha más fuerza eso es lo que debemos hacer dar testimonio con nuestro compromiso de cada día hoy conmemoramos la muerte redentora de Jesús y nos ponemos en la actitud orante de quien espera la resurrección la soledad fría del sepulcro con su oscuridad hora después de la muerte de la cruz harán sentir con la fuerza de su luz liberadora que la nueva creación ya ha comenzado ya ahora es el tiempo para el perdón extremo para anunciar que podemos llegar al paraíso junto con Cristo que no estamos olvidados ni solos ni abandonados que tenemos una madre que nos acompaña que ya no hay sed que destruye ilusiones y sencillamente porque la entrega del Señor como víctima propiciatoria hace que todo esté cumplido la meditación de las siete palabras del crucificado deben ayudarnos a terminar nuestra preparación para celebrar el inicio de los tiempos nuevos con la resurrección no olvidemos de transparentar las enseñanzas de estas palabras a través del testimonio de nuestra vida de creyentes en esperanza y con el amor que nos ha de distinguir así reconoceremos que el verdadero Rey aclamado en su entrada a Jerusalén está sentado a la derecha del Padre y nos atrae como un yemán hacia Él el punto ómega de la plenitud a la cual hemos sido invitados y destinados por Dios te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu Santa Cruz has redimido al mundo hemos terminado esta meditación sobre las siete palabras en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo